Bienvenidos todos al canal de Más Músculo. Hoy vamos a hablar de un aminoácido semi-esencial que para mí es esencial domarlo. Estoy hablando de la arginina. La arginina es un aminoácido muy polivalente y bastante interesante dentro de lo que es el mundo del ejercicio y del culturismo. Y si es culturismo profesional, aún más todavía. Os comento que la utilización de la arginina siempre se ha extendido a niveles de salud para gente con problemas intestinales. De mala absorción, de intolerancias, de diarrea, que tiene Crohn, síndrome de intestino irritable, cositas así. La arginina ayuda a mantener la salud intestinal. Como digo, siempre es una ayuda, es como un aminoácido soporte, pero también tiene funciones de rendimiento. Porque como preentreno, y lo veréis en cantidad de preentrenamientos y ahora unos medicamentos, que también explicaré el por qué, siempre tenemos arginina. Porque al tener ese efecto vasodilatador en los preentrenos nos ayuda a tener mayor propriocepción de lo que va a ser nuestro ejercicio, nuestros músculos. Vamos a tener mayor control sobre ellos o mayor noción de lo que estamos trabajando. Ayuda a que esos nutrientes y esa sangre vaya directamente a los músculos. Por eso es muy interesante utilizarla como preentreno. Unos 40 minutos, media hora, 40 minutos antes de hacer el ejercicio. Luego en los medicamentos, lo mismo, ayuda la asimilación de ciertos principios activos. Por eso se acompaña en algunos medicamentos. También os comento, dentro de lo que es el mundo del culturismo profesional, ya sabemos que las sustancias hacen algunos efectos. Como aumentan el riesgo de aterogénesis, de crear placas de ateroma dentro de lo que son las arterias y las venas, que pueden provocar riesgos de infartos, de ictus, de trombos. Los vasos endurecen también lo que son las arterias, las venas, el endotelio, el interior de esas paredes venosas, también lo endurecen. También inflaman nuestros vasos circulatorios y lo que hace la arginina es precisamente eso con su producción del óxido nítrico. Vasodilata, relaja las arterias y las venas, tienen un efecto antiinflamatorio sobre ellas y disminuye mucho lo que son los riesgos. Aparte que también se eleva el hematocrito y se eleva la tensión arterial. Pues la arginina ayuda también a bajar tanto el hematocrito como la tensión arterial. Por eso os digo que para mí, dentro de lo que es el mundo del culturismo profesional, que toman ciertas sustancias, es muy importante el uso de este aminoácido. Y la forma de tomarlo, yo os aconsejo que lo toméis como pre-entreno siempre alejados de las comidas, siempre. Debido a que si tenemos procesos digestivos, la sangre ahora mismo está yendo a nuestras vísceras para absorber todos los nutrientes de esa digestión. Entonces no funcionaría del todo como nosotros queremos si vamos a trabajar los músculos. Por eso tienen que estar al menos dos horas alejados de las comidas y 30-40 minutos antes del entrenamiento. Además, la administración es de 6 a 9 gramos más o menos y si se tiene algún dolor de cabeza por esa vasodilatación, se puede añadir un antioxidante como una vitamina C o cualquier otro tipo de antioxidante. Una cosa curiosa, que como post-entreno también se puede tomar sin problema, ya que ayudaría a que esos nutrientes entren más fácilmente a lo que es el músculo. Por eso es un aminoácido muy versátil. A mí me parece, ya os digo, es para mí esencial. Si tuviese que elegir uno de los aminoácidos más importantes que tomar, sería la arginina, sin ninguna duda. Espero que os haya gustado el vídeo. Nos vemos en el próximo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!